A ver, para acá, para acá A ver, para acá A ver, para acá A ver, para acá, marcamela ¿Cuál? Sí, en la... 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 ¿Ya? Aquí hay una... ¿Ah? Está ajusta nomás Está media, media nomás, ¿no? No, está una en la también En la, vamos por el la entonces Después de año nuevo, la nomás Claro La de Lalo La de Lalo De Lalo La luna en mi destino Lo saben las estrellas Lo sabe el viento a mí Que te lleva a mi canción Las cómplices tinieblas Acogen los suspiros Románticos que brotan De mi pobre corazón Parece que el destino Se empeñen separado Y quiere torturarnos Alejándote de mí Que inmense soy mi pena Sin ti no hay alegría Solo espero el día Que tú vuelvas junto a mí Mi vida Vuelve mi vida Vuelve mi vida Vuelve a ti otra vez feliz Ya que sin ti la vida Vida a vida no es Extraño tus caricias Anuncio tu querer Sin ti no puedo ya vivir, mi vida vuelve a vivir Extraño tus caricias, anuncio tu querer Sin ti no puedo ya vivir, mi vida vuelve a vivir Sube la nota, en la segunda, agarra, 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 agarra La linda es mi testigo, no sabe el asistente No sabe el viento a mí, que te lleva a mi canción Las cómplices tinieblos, acogen los suspiros Románticos que brotan, en mi pobre corazón Parece que el destino, se empeña en separarnos Y quieren torturarnos, alejándote de mí Qué inmensa soy mi pena, sin ti no hay alegría Y solo espero el día, cuando vuelvas junto a mí Vuelve, mi hijita, vuelve, hazme otra vez feliz Ya que sin ti la vida, mi vida vuelve Es el año tus caricias, anuncio tu querer Sin ti no puedo ya vivir, mi vida vuelve a vivir Es el año tus caricias, anuncio tu querer Sin ti no puedo ya vivir, mi vida vuelve a vivir Mi vida vuelve a vivir Bueno Lalo Gracias Gracias Gracias